El portal de Belén luce como el sol, y en la nieve fría ha nacido el Redentor. Fruta al mar, una luz, nace nuestro Dios, llegan los pastores a entregarme el corazón. Yo también le doy el cariño de verdad, ha nacido el niño que a los mundos salvará. Por ser y es amor, en la Navidad ya van floreciendo los caminos de la paz. El portal de Belén luce como el sol, y en la nieve fría ha nacido el Redentor. El rosal floreció, todo es un altar, suenan en el cielo cascabeles de cristal. Yo también cantaré lleno de emoción, rezan las campanas y repiten mi oración. Y a los reyes van, a los bosques a buscar, un camino blanco que conduce a la verdad. Los reyes amor, en la Navidad ya van floreciendo los caminos de la paz. El portal de Belén luce como el sol, y en la nieve fría ha nacido el Redentor.